¡Lamotástica! ¡La que paga ganar! 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 ¡Lamotástica! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La ñapa continúa, gánate 50% más en tu premio de chance de tres cifras. Solo es acercarte a nuestro punto de superviro más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta de la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizadas de suerte. Bienvenidos al sorteo número 3.773 de la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 0654. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos la fantástica y muchísima suerte para todos. Llegó Super Chance de Super Giros que te paga más con el nuevo plan de premios. Gana 42.000 pesos lo apostado y recibe hasta 420 millones de pesos. Los regalos de 500.000 hasta 10.000 en todos nuestros puntos de venta. Aplican términos y condiciones autorizadas de suerte. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 3. En la segunda balota tenemos el número 4. En la tercera balota tenemos el número 3. Y en la cuarta y última balota, para conocer el número ganador de este sorteo, tenemos el número 0. 34.30 es el número ganador del sorteo de hoy, 29 de abril del año 2022. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y cayó el tripletazo. Felicitamos al afortunado ganador de 106 millones de pesos en Santa Marta. Y por supuesto a la asesora del punto de venta, la equidad favorecida con 530.000 pesos por la venta del premio. También saludamos a quienes nos siguen desde Calamar en el departamento de Bolívar. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde. La Fantástica, la que va a ganar. Feliz noche.